El desarme de los grupos de autodefensa en Michoacán que inicia este lunes y culminará el 10 de mayo se sumará a los logros para recuperar el estado de derecho que se ha realizado durante los últimos meses, aseguró Roberto Campas Ciprián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de Uruapan. Ustedes saben en qué condiciones estuvo Michoacán en el pasado reciente y ustedes también han sido testigos de cómo se han ido desarticulando los grupos que más daño han hecho al estado de Michoacán y a la gente de Michoacán. Por otro lado, el señor comisionado ha informado también y ha ratificado el día de ayer los acuerdos para entrar a la normalidad con grupos de autodefensa y pues me parece que podemos ver claramente que paso a paso se va avanzando para retomar la tranquilidad en Michoacán. En el marco de la inauguración de la Feria de Atención Integral realizada en uno de los polígonos de mayor incidencia delictiva en Uruapan con la participación de 27 dependencias federales, 10 estatales y 2 de ayuntamiento local, Campas Ciprián dijo que los programas de prevención al igual que los de seguridad se realizan en todo Michoacán, no solo en Tierra Caliente. En Michoacán ya hay avances en la recomposición del tejido social. Las acciones iniciaron con 86 millones de pesos en los polígonos de violencia e imaginación detectados en Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Ciprián. Primero, con la participación de Cedesol y de Sedatu, hicimos un recorrido físico para la identificación y la precisión de los polígonos, tanto los de Morelia como los de Uruapan, como los de Apatzingán y los de Lázaro Cárdenas. Mencionó que tras las estadísticas de los índices delictivos, secuestro, rezago social y las colonias de origen de los que han pisado la cárcel, se hizo una propuesta que se plasmó en planos con el que recorrieron el territorio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con la llegada de los autodefensas y tras la muerte de Enrique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, familiares e integrantes de este grupo delictivo fueron desterrados del municipio de Mújica, aseguró el presidente municipal, Casimiro Quesada Casillas. En entrevista, Quesada Casillas dijo que a pesar de que en Nueva Italia vivían todos los familiares de Enrique Plancarte, no era considerado como foco rojo, además de que la llegada de los autodefensas y la presencia de las fuerzas federales regresaron la tranquilidad al municipio. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Un total de 15 locales del mercado municipal de Tacámbaro, Michoacán, fueron consumidos la noche de este sábado por un incendio. El siniestro, registrado al filo de las 8 de la noche, se salió de control por varios minutos y amenazaba con propagarse a domicilios particulares aledaños al mercado, por lo que se requirió el apoyo de los bomberos de los municipios de Pátzcuaro y Santa Clara, quienes ayudaron en el combate de las llamas. Vecinos del lugar apoyaron también para sofocar el siniestro que se originó por causa hasta el momento desconocidas y que la Procuraduría General de Justicia del Estado esclarecerá en los próximos días. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Una divertida explosión de color, deporte y mucha diversión fue lo que se vivió en la primera edición de la carrera Color Vive 2014. Con la asistencia de más de mil corredores, inició el evento deportivo traído a Morelia por Citelis, partió del estacionamiento de Espacio Las Américas y recorrió varios puntos por 5 kilómetros para regresar al punto de partida. El evento deportivo que se ha realizado alrededor del mundo tuvo la sede de México en la capital michoacana, logrando reunir a cientos de familias que desde antes de las 8 horas comenzaron a llegar para calentar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con el argumento de que no acreditó el examen de control y confianza, este domingo fue despedido Juan Hernández Mariscal, como bombero de la Dirección de Protección Civil. Dice que su baja se suma a la de cuatro compañeros paramédicos, que conjuntamente buscarán ayuda legal para ser reincorporados a su trabajo. Cuando intenté ingresar a mi trabajo, el policía de guardia me dijo que yo no tenía el permiso a entrar a las instalaciones por indicación superior del director Alfaro. Me informan que yo estoy dado de baja desde ayer, pero a mí no se me ha entregado ningún documento que lo acredite como tal. Yo me presenté al laboral y estoy ahí afuera, dentro de las instalaciones. Indica que le comentaron que su despido fue por no aprobar el examen de control y confianza, pero considera que eso no aplica en el caso de bomberos y paramédicos. Para Guasar TV, Andra Fernández. Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, anunció que se están realizando una fuerte campaña de publicidad en el metro del DF, el aeropuerto y distintos medios más para atraer más turismo a la capital michoacana. Fue a raíz de algunos viajes que hemos realizado a la Asociación de Hoteles, algunas personas a la Ciudad de México, a tocar puertas, a elaborar convenios para efecto de que los sindicatos ofrecerles tarifas especiales en todo el segmento de hoteles. Con esta acción espera impactar en los casi 6 millones de pasajeros que usan el metro cotidianamente, pues comentó su mayor nicho de mercado en la capital del país. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Tras 15 días del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, este lunes en Michoacán, más de un millón de alumnos de educación pública y privada, desde preescolar hasta universidad, se reincorporan a sus actividades escolares. Bueno, pues en primera cansados por las vacaciones, felices, pero conscientes de que ya es hora de regresar a clases. La Secretaría de Educación en Michoacán tiene el registro de más de 1.200.000 alumnos y 74.000 trabajadores de la educación que elaboran en más de 13.000 escuelas del estado de los niveles especial, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Para Guasar TV, Andréa Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.